Muy bien, Patti, pues ¿qué te parece si vamos presentando a nuestra invitada de honor esta tarde, tarde noche? Ay, me encantaría. Yo creo que les va a encantar además escucharla. Tenemos a alguien muy especial con nosotros para hablar de justamente la psicología de la innovación. Es decir, ¿cuál es el tipo de mentalidad? ¿Cuál es el tipo de ideas? ¿Cuál es el tipo de obstáculos a los que nos vamos a enfrentar cuando queremos ser innovadores? Nuestra ponente de esta noche es una innovadora a título propio, total. Ella es psicóloga clínica con 30 años de experiencia. Es una de las psicólogas más prominentes de México. Y les digo que es una innovadora porque ella inventó un mecanismo, que es un muñeco que se llama antenas, para trabajar terapia con los niños. A través de este muñeco, Patti, los niños se abren y comparten cosas que normalmente les costaría trabajo compartir con un adulto o hablar con una persona simplemente. El muñeco, de alguna manera, Julia descubrió que permitía que los niños se abrieran de esta manera. Claro, pero además de que es una gran innovadora, a mí me gusta mucho la idea de que esté Julia aquí. Porque no saben la cantidad de niños que recibe y la cantidad de padres que escucha de alumnos que tienen situaciones críticas en los colegios. ¿Cuántos de esos no tenemos nosotros? Que tienen que ir a terapia porque no puede aprender, porque no le gusta aprender, porque tiene mala actitud, porque no le encuentran como. Y lo que nos dice señores, tanto la familia como la escuela tienen que ponerse en el contexto de que hoy la vida es diferente. Hoy los niños tienen otras cosas, otras necesidades, otro entorno que exige cosas distintas y que tienen que alinearse. Pero me parece que lo más importante que vamos a tener esta tarde con Julia aquí, es que tú, cada uno de ustedes, van a poder saber que son piezas clave en el proceso de transformación de su institución. Y que sin ti vamos a estar frenados. Entonces compartes esta responsabilidad de transformación, porque si no es así, tal vez no logremos lo que esperamos. Y va a estar en ti, no en mí. Eso creo que va a ser muy rico y muy valioso. Saber qué tan importante soy yo para lo que viene en mi colegio, para lo que viene con estos alumnos que van a hacer la diferencia el día de mañana. Muy bien, pues sin mayor preámbulo, por favor, acompáñenme a recibir con un fuerte aplauso en el escenario a la señora Julia Borbolla. Hola Julia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estaba yo picada allá atrás. Yo oía, uuuh, y gritos y videos y nada, me debí de haber venido a sentar adelante, ¿verdad? Pero bueno, ya luego me cuentan. Estoy de acuerdo con todo lo que hablaron. Suena precioso esto de la innovación, divino. Bueno, ya. ¿Y será fácil? Bueno. Perdón, yo primero los deprimo y ya luego los voy a animar. Pero sí tengo que ser sincera. O sea, sí tengo que ser sincera. Vamos a hablar un poco de qué es la innovación. ¿Qué significa? Ya todo mundo dio sus ideas. Yo desde atrás levantaba la mano, pero nadie me vio. Me pasan la siguiente, por favor. Vamos a ver primero cómo funciona el cerebro. El cerebro funciona, es una máquina perfecta. Todo el mundo hemos oído hablar del cerebro. Es tan perfecta la máquina que en el siglo XXI todavía no la conocemos. Ni siquiera, ni siquiera en un 30%. O sea, imagínense el sistema que hay ahí, tan complicado, que determina tantísimas funciones. Y entonces dicen, pues que no ocupamos todo el cerebro, que realmente de lo que conocemos es muy poco. Es realmente muy poco. Pero nuestro sistema cerebral funciona a través de neuronas. Ustedes saben, son maestros. Me encanta platicar con los maestros porque seguro saben todo, ¿no? Sí, ok. Vamos a imaginarnos el Estadio Azteca lleno. El Estadio Azteca que le caben 100 mil personas. Imagínense el Estadio Azteca lleno y que cada persona signifique un millón. Ese es el número de neuronas que tenemos aquí adentro. Bueno, yo unas pocas menos porque ya, ¿no? A partir de los 30 años se vienen a morir. No voy a hacer la cuenta, ¿no? Vamos a decir que quedan palcos vacíos algunos. Eso es lo que tenemos aquí adentro. Y el cerebro es tan listo, de verdad nosotros somos maestros, pero el cerebro es listo. Y dice, yo me tengo que organizar. Desde que llego al mundo me tengo que organizar para ver cómo, quién con quién, ¿no? Imagínense, 100 millones de neuronas conectándose. Y entonces lo que hacemos son circuitos. Circuitos que poco a poco empiezan a funcionar solitos, ¿no? Entonces el circuito, si me pasan la anterior, por favor. La anterior. Tenemos el circuito de lavarte los dientes. Yo les pregunto hoy, por favor, queridos maestros y maestras. ¿Mojaron el cepillo primero y luego pusieron la pasta? ¿O pusieron la pasta, luego mojaron? ¿Empezaron de arriba abajo, de abajo arriba? ¿Cuántas veces fue de este lado, cuántas de este? Tal vez no puedan, ¿verdad? Contestar. Ahorita que venían, comieron, ¿verdad? Hasta acá me llegó el olor, no me convidaron ni modo. ¿Vinieron para acá? ¿Qué pie dio el primer paso? ¿Cuántos pasos dieron para llegar acá? ¿Contaron en qué lugar del asiento están? ¿Verdad que no hicieron nada de eso? Sería agotador. El cerebro solito ya echa a andar sus circuitos. Y entonces dice, lavada de dientes. Entonces lo que te lavará el diente, le mientas la madre a la suegra. ¿Te acuerdas? Cosas, digo, ¿no? ¿Te acuerdas de no sé qué? Dependiendo de lo que te haya hecho la suegra, le das más duro de la muela. Pero te da tiempo de hacer otras cosas. Entonces, esos son los circuitos que hace el cerebro. Circuitos para enseñar. Los estaba yo oyendo ahorita y oía yo el temor de perder lo ganado. Perdónenme, perdónenme, chulos, perdónenme. Si llevan, ¿cuántos años llevarán de maestros? Con que lleven uno, llevan un año de establecer circuitos de maestro que solo los maestros tienen. Y les voy a decir por qué lo sé. Yo soy psicóloga, psicóloga infantil, trato con niños, pero de uno en uno. Yo en bola no me los aviento. Y cuando he intentado, de veras, no, en serio, en serio, yo, mis respetos. Porque lo intenté, yo dije, pues perfecto, ¿no? Si por uno cobro tanto, me echo diez ahorita, ¿no? Tuve que regresar el dinero. Nada más les digo, ¿no? Porque obviamente ustedes tienen desarrollados circuitos especiales para manejar grupos. Para oír el que no, el de acá ya se me está saliendo, el de aquí no, este se sacó el moco, este, ¿no? Ustedes, y a lo mejor no lo saben. No lo saben porque es parte de su circuito, ¿sí? Y durante el tiempo que están haciendo eso, hacen otras cosas. Muy bien. Entonces, llevamos muchos años estableciendo circuitos cerebrales, estableciendo, pues ya, cómo te bañas, la regadera que te jabonaste primero, ya no voy a entrar en más, ¿no? Que luego manejas, quien maneje, y dices, ¿a qué horas llegué al aeropuerto? Porque venía yo cotorreando, venía yo platicando, y automáticamente llegaste a un lugar. Muy bien, pues esos son los circuitos del cerebro, son las conexiones neuronales, que se establecen, ya están establecidas. Ahora yo te voy a pedir, por favor, que te laves los dientes con la mano contraria de la que tú te los lavas. Ahorita no, vamos a evitar, ¿no? Pero, háganme, hoy en la noche, espero que todos se laven los dientes en la noche. Hoy en la noche, por favor, te vas a reír solo, pero, o acompañado, pero inténtalo. Intenta todo al revés, y te vas a dar cuenta que torpe eres, te vas a dar cuenta que eres más torpe que a lo mejor uno de tus alumnos, de primero, de primaria, escribiendo, leyendo. ¿Por qué? Porque estás empezando a crear un circuito nuevo que no tenías, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que se te va a caer la pasta, o que hay algunos bien hábiles, ¿no? Pero te vas a dar cuenta, por lo menos, que te tardas más. Que tienes que poner toda tu atención para, como dijo Julia, al revés, o sea, espérame, el cepillo, ah no, espérame, la pasta, ¿no? Y te vas a dar cuenta, por lo menos, si lo logras hacer muy bien, que lo vas a hacer más tardado. Y como chiste, está bueno, un día, pero de diario dices, ¿qué necesidad? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que ustedes están pensando ahorita. Eso es lo que ustedes están diciendo, a ver, espérame, yo llevo 15 años de maestro. ¿Qué necesidad estos del sistema uno que metan este rollo? De verdad, ¿qué necesidad? Si yo sé cómo mato mis pulgas. Si ha funcionado. Yo misma les puedo decir, soy producto de la escuela del siglo, ay, suena rete feo, del siglo pasado. De mediados del siglo pasado. No, bueno. Y aquí estoy sobreviviendo. Me pusieron tache, feo, respuestas mala, malísima, no solo incorrecta, como decían ahí. No, no, mala niña, a ver. Sí. Tenía yo una maestra que decía, pedazo de alcornoque, y te daba en la frente. Yo pensé muchos años que era un pedazo de alcornoque, luego averigüé lo que era un alcornoque. Y no. Bueno. Tenemos todos estos circuitos, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a la que sigue, por favor. Estas neuronas, que quiero así que las impacte. Tenía yo otra fotito, pero bueno, que es de todas las neuronas. Así, para que te hagas bolas y digas, Dios mío, qué horror. La que sigue, por favor. Eso, eso lo que causa es economía funcional. Esto que ven es economía funcional. No es por nada, maestros varones, con todo su perdón. Las mujeres les ganamos en economía funcional. La verdad, sí. Eso sí, que no nos pongan a ver un mapa, porque ahí sí, ¿no? Pero, ¿qué tal? Planchas, haces, ¿no? Corriges exámenes en lo que el niño, le das la vuelta a la mamá, ¿no? Le haces así a la sillita para que el niño se duerma. A tu marido, mi vida, así, besitos. Y vuelves a hacer pa' acá. Eso es economía funcional. ¿Qué pasa? Tú echaste a andar tus circuitos y no tienes que pensar en eso. Lo estás haciendo automáticamente, ¿sí? Ok, ahora díganme la que sigue, por favor. Un proceso de cambio implicaría deshacer esa conexión. O no todas, pero sí muchas. Implica extinguir conductas, crear conductas nuevas y establecer un hábito. Eso es innovar. Hacer algo nuevo. Ahorita vamos a ver la definición. Es decir, si yo ya, vamos a suponer, Dios no lo quiera, no hay madera, no soy supersticiosa, pero por si las moscas, esto es como de triple A, pero bueno. Si yo me lavo los dientes con la mano derecha y me la tienen que amputar, no me queda otro remedio. Digo, ya extinguir la conducta me la extinguieron a la hora que me, ¿no? Mocharon. Pero entonces tengo que generar un cambio y tengo que reaprender a lavarme los dientes. ¿Por qué lo haría? Porque no me queda otro remedio. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ya no sería el simple experimento chistoso de Julia. Sería una fregadera de todos los días hasta que llegue un momento en que se me olvidaba que del lado derecho yo me lavaba los dientes. ¿Sí? Muy bien, vamos a la que sigue. ¿Por qué innovar si resulta tan complicado? ¿Por qué si ya tenemos todas las conexiones? Ya tenemos todos los circuitos. Ya no lo sabemos. A ver, yo, por Dios, entro a mi clase y ya me lo sé. Me ha tocado tercero de primaria durante seis años. Domino el perfil del niño en tercero de primaria. Ya sé lo que van a decir. Ay, por Dios. ¿No? Chucho Cuarero, sí, sí lo eres. Pero los niños de tercero de primaria, de la primera vez que entraste a dar clases, y los niños de tercero de primaria que te van a llegar el próximo ciclo escolar, ¿qué crees? No son los mismos. Entonces, ¿por qué innovar? ¿Por qué no resistimos a innovar? Porque cuesta trabajo, porque es difícil, porque es deshacer aparentemente cosas que ya sabíamos. Y entonces, por eso no hay muchos innovadores. Yo quisiera contarles la anécdota. Bueno, ahorita se los voy a contar. Soy muy parlanchina. Qué bueno que me pusieron reloj. Vamos a la que sigue. ¿Por qué vamos a innovar? ¿Por qué Sistema 1 surge? ¿Por qué 1i aparece hace cinco años? Debió de haber aparecido antes. ¿Pero por qué aparece hace cinco años? ¿Y por qué tiene el éxito que tiene? He tenido el gusto. No pertenezco a Sistema 1. Yo vengo de mi casa. Pero, no, aclaro, porque luego dicen, está hecha porras, ¿no? No, yo vengo de mi casa. Pero me ha tocado acompañar al Sistema 1i en estos años y ver a los maestros ir a las inauguraciones. Me encanta ver que cada vez hay más. Hoy que estaba oyendo a Rodrigo hablando de todos los estados, y dije, guau, ya, es cuando quimos, sabe, ¿no? Cómo hemos crecido. Ok. ¿Por qué, señoras, señores, por qué, maestros, tenemos que movernos las neuronas para un nuevo sistema? Porque ya no funciona. Porque ya no funciona. Porque el Ritalin es una de las medicinas más vendidas. De verdad. Ah, porque yo no puedo creer que haya una epidemia de trastorno por déficit de atención. No la hay. Y les voy a decir, les voy a decir cuándo lo comprobé. Y lo comprobé hace muchos años. Yo fui psicóloga escolar. Fue cuando hice mis intentos esos de todos en bola y no. Psicóloga escolar implicaba selección de personal, maestros, cursos de capacitación. Y sí ver a los niños cuando algún niño tenía alguna cosa, me lo reportaba el maestro y trabajábamos en equipo. Estoy hablando de 1989, fíjense. Era yo una criatura recién nacida. Y era mi lista de niños que ver, era enorme, junto con la lista de la enfermera que tenía que medicar a los niños a la hora del recreo. O sea, era cola peor que para el cine estreno de Dory. O sea, los niños en fila para el chocho del mediodía, de las once de la mañana, porque la mamá ya lo había enchochado a las siete. Y a las once tenía que reenchocharlo para que le durara el efecto. Luego del ritalín pasaron al concerta, que es un enchochamiento más alargado. En fin, eso me impactaba. Y lo que más me impactaba es que todos los niños tenían TDA, todos, 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 todos. Entonces, las mamás, esas lindas estas que llegan y piden cita, yo sé que les encanta, ¿no? A la hora de tu descanso, tienes cita, ¿no? Es padre. Yo sé que es padre. Entonces, ya llegas a la cita y la mamá lo que te pide es que su niño es especial. Es el único que tú tienes, ¿me entiendes? Y lo quiere hasta adelante. Y quiere que tú cheques que metió la librita de tareas. Y obviamente con el cuaderno correspondiente. O sea, ¿no? Y tú haces carita de... Y dices, señora, si mi grupo es de 25, creo que uno, que además es sordito, es el único que se prota bien, ¿no? No, perdón, perdón. Yo trabajaba en una escuela... Y cuando llegó tal grado de remitirme a todos con TDA, le pedí a mi hijo que me hiciera un dibujo. Mi hijo estaba en la prepa y dibujaba bien. Mi niño precioso, ya, ¿no? El único que... Le dije, dibújame un muñeco, un instrumento, un muñeco que ponga atención. Y entonces me dibujó antenas. No se los traje a enseñar, luego se los enseñé. Antenas es un círculo, con el gran genio de mi hijo, un círculo, con unas antenas y unas patitas. Y entonces me hizo este dibujo y yo inventé, inventé... Este... Digo, está muy petulante que yo les diga, pero inventé el Photoshop. Era un Photoshop un poco rústico, porque lo que yo hacía es que ponía al prefecto de disciplina, junto a antenas, foto, y con un letrerito de esos de bombita, que decía, gracias a que antenas me enseñó a poner atención, me fijo en los niños que se portan bien. Y de repente ya me fui más ambicioso, entonces ponía yo al George McEnroe, ¿no? Con su raqueta diciendo, antenas me enseñó a no perder de vista la pelota, ¿no? O a... En aquel entonces era, pues Hugo Sánchez, o uno de esos... Estoy hablando de la prehistoria, ¿no? En el balonazo y antenas me dijo cómo centrar mi golpe, mi chutada en el marco. Yo empecé a hacer mi Photoshop, los maestros se dejaron, muy cooperadores, porque mi campaña era con todos los maestros, toda la comunidad escolar. Hicimos la campaña de antenas. Entonces, antenas, pues, ¿quién es antenas vive en el sótano? Porque los niños, como son curiosos, pues, quieren ver antenas, no antenas, no puede salir, vive en el sótano. Yo iba de mentira en mentira. ¿Sabes cuando dices mentiras, ya no sabes cómo? Pues, está en el sótano. Ay, pero ¿por qué no viene? Y las maestras y los maestros, eran 1,200 alumnos en el plantel, de verdad la labor de los maestros fue lo que hizo que antenas tuviera el éxito que tuvo, porque dejaba recados antenas en los cuadernos. Entonces, ponía que solo eran reforzamientos positivos. Estaba prohibido que antenas regañara de nada, porque ya bastante regañados estaban los niños. Entonces, antenas era algo diferente, que solo se fijaba en lo que sí. Y entonces ponía, maravillosa, te salió esta A. Saludos, antenas. Ya saben la plana de la A. Vamos, que no sabía si era de A o era de ochos, ¿no? Pero había una A que le había salido panzoncita y ahí ponía antenas su recado, ¿no? O de todas las sumas mal, ¿no? Y las decenas en las unidades y las antenas volteadas, que obviamente no era, eso era dislexia, falta de ubicación espacial, o sea, términos yo les doy todos los que quieran, ¿no? Era que el niño no había pelado, punto. No había hecho caso, pero bueno. En el consultorio teníamos que darle un nombre muy importante, ¿no? Bueno. Finalmente, la única suma que estaba correcta, antenas le ponía, felicidades, estuvo bien, esta te salió bien. Obviamente, imagínense ustedes la cara de un niño en primaria que llega en la mañana, abre el cuaderno y encuentra el sticker de antenas con un recado. ¡Guau! Y un recado positivo. Entonces, antenas se volvió muy popular. Empezamos de ahí, pues, establecimos rompecabezas de antenas. Esa fue la idea creativa de otra maestra que dijo, oye, ¿y si les vamos a dando gachitos de antenas para que vayan juntando una antena? ¡Órale! Y al final, pues al final un dulce, un premio, a ver qué se te ocurre, ¿no? El caso es que entonces juntaban una antena y otra antena, todo era por méritos o por, era, pues, reforzamientos positivos. El día del niño, me llama el director y me dice, Miss Julia, porque tenía yo el honor de ser nombrada Miss, no más de nombre, porque, ¿no? ¡Miss Julia! Pues, yo les pregunté a los niños que qué querían de día del niño, si querían que fuéramos a la feria, si querían un mago, y todos quieren ver antenas. Entonces pensé, dije, bueno, una botarga, ¿no? Pero no, digo, 1989, pero tampoco tontos los niños, ¿no? La botarga, los de sexto, en tres patadas iban a caer. Entonces dije, una botarga, una, no, este, ya, a mi marido ya le veía yo cara con la pancita, dije, lo pinto de anaranjado. Antenas escribió una muy sentida carta diciendo que a él le encantaría, de verdad, poder convivir con los niños, pero que él viene de Antenópolis, que no pertenece al sistema solar. No, de ahí me volví mitómana, pues, de verdad. Y que, pues, que no podía salir. Y en verdad no pudo salir. Y Antenas salió del plantel conmigo. Los dos ya salieron. No, 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 no me corrieron, ¿eh? No. No, yo dije que no, porque yo ya tenía… Era tal el grado de niños con problemas de aprendizaje que mi consultorio estaba lleno. Quiero decirles que nunca recibí a un solo niño de mi colegio en mi consultorio, por ética profesional. Pero recibía a todos sus hermanitos, a sus primos, a los vecinos, a los… ¿no? Entonces ya tenía yo mucho trabajo en mi consulta privada y me despedí del colegio con gran tristeza, porque no hay nada más divertido que la chorcha, ¿no? La comunidad escolar, la extraño. A ver si algún día alguno me invita a alguna comidita el día 15 de mayo, ¿no? Que hay rifas y premios y el karaoke y eso, ya. Ya me lo perdí. Bueno, un día, precisamente dando una conferencia con pares de familia, un papá me dice, oiga, yo doy conferencias, bueno, esta vez no traje ningún malabar, porque ya bastantes malabares van a tener ustedes con el sistema 1I, pero doy conferencias con un móvil o con diferentes cosas y un papá me dijo, ay, yo tengo algo que a lo mejor a usted le interesa, yo hago títeres interactivos. Y enseguida, ¿en quién creen que pensé? Y le dije, oiga, le voy a presentar a alguien, yo quiero que hable, que llore, que cante, que ríe, que se mueva. ¿Es posible? ¿Cómo no? Dígale a su hijo que me lo dibuje del lado de vos. O sea, como estas caricaturas antiguas en que se hacían todos los dibujos y entonces antenas cobró vida. El primer día, yo antenas lo instalé en mi propio consultorio. Dije, bueno, pues ahora qué, ya no tengo colegio, ni modo que regrese. Ya habían pasado, ya les estoy hablando del 2005. Ni modo que regrese con mi batea de babas, ¿no? Los niños, pues ya casi se graduaban de la universidad. Entonces lo instalé en mi consultorio. Es un cuartito muy chiquito, es una cámara. Yo estoy sentada ahí, digo, el niño se sienta ahí y antenas hablan. No les voy a decir cómo. Téngalos, ¿no? Y entonces el niño, háganse cuenta que ustedes hablan con Bob Esponja en la tele. Y Bob Esponja te ve y te dice, ah, está muy padre tu camisa rosa. Te queda bien, te da luz a la cara. Oye, ¿qué tienes aquí? Unos pelos con otros acá. ¿Tienes unos pelos? ¿Qué es eso? Porque antenas no conocen nada de la tierra, entonces le asombra. Y entonces, pues tú le explicas que la camisa rosa no significa ninguna tendencia de ningún tipo. Y tú le explicas que esto, ¿no? Son, ¿qué le dices? Para verme más metrosexual o algo así. Y antenas va aprendiendo todo esto. La primera vez que entró una chiquita, le pedí a una amiga muy querida que si me prestaba a su hija, porque los psicólogos no podemos hacer experimentos con los pacientes, de por sí ya vienen malitos. Entonces, mi amiga tenía una hija de esas despierta alegre y le digo, préstame a Jimena, a ver qué hace Jimena con antenas. Entró Jimena, cinco años, se sentó y le dije, habla tú porque conmigo no quiere hablar. Con los adultos, o una mentira más a mí, ya larga lista. Con los adultos no sé por qué no sale, no quiere hablar, a ver si habla contigo. Y entonces metí al niño y me fui yo a un lugar que no les voy a decir, que no les quiero quitar la inocencia. Y entonces la niña empezó, hola, hola, antenas. Y entonces antenas sale en la pantalla. Hola, qué bonita niña, qué bonito tu vestido. Hace alguna referencia para que la niña se dé cuenta. Le dice, hola, ¿tú cómo te llamas? Me llamo Jimena. ¿Y con quién vives? Con mi papá, con mi mamá, con mi hermanito y con la sirvienta. ¿Y qué es eso de sirvienta? Ah, son unas señoras que limpian y cuando los papás no las ven te pegan. De verdad, ese fue el estreno de antenas. Ahí me di cuenta que estábamos hablando de algo que estaba generando un valor. De algo nuevo que se me había ocurrido de a ver de dónde, pero que estaba generando un valor. Es decir, estaba favoreciendo que un niño definiera a un ignorante cosas que él asumía como normal. No les cuento, mi amiga lloraba como Magdalena, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no lo supe? Pues no, porque el mundo de los niños es tan, tan complejo, es tan maravilloso y es tan bueno que muchas veces los niños no dicen cosas para no lastimar. Pa' colmo ya, yo tengo una hija que está enferma del corazón, ella la han operado ya cuatro veces de corazón abierto, nació con una cardiopatía congénita y su experiencia como niña en los hospitales, pues es muy vasta. Ella conoció antenas justo cuando estaba haciendo sus prácticas como psicóloga y entonces me dijo, mamá te voy a decir algo, si yo hubiera tenido antenas en el hospital cuando me operaban, yo le hubiera preguntado muchas cosas que no me atrevía a preguntarte a ti o a mi papá. Como por ejemplo, si me iba yo a morir, porque en la tele todos se mueren del corazón. O por qué mi papá permite que esos changos me lastimen, por qué trata tan amablemente al chango que me picó. Claro, una niña chiquita que le operaron a los dos años, a los tres años, a los once años, no entendía muchas cosas, pero tampoco las quería decir. Y esa fue mi inspiración para llevar antenas a los centros hospitalarios. Antenas hoy ayudan niños en el pediátrico de Iztapalapa, en el pediátrico de Tacubaya y muy posiblemente nos vamos para Xochimilco. No quiero adelantar, ahí por ahí vi algo de Xochimilco. Está en los hospitales públicos, pediátricos, ahorita en el Distrito Federal, en los centros, donde hay que asistir a los niños, ayudando niños, que le preguntan, Antenas, el doctor me quiere quitar el vaso. Y yo no sé, yo no me he tragado ningún vaso. Y bueno, no me voy a más contarles que hoy Antenas forma parte de la declaración ministerial. Hoy, en la Procuraduría del Distrito Federal, un niño puede tomarse la declaración a través del personaje. Se llama Bosti y para que el niño no se enfrente al Ministerio Público y a 80 declaraciones, el niño puede entrar y Bosti es quien le dice, hola, ¿y qué haces aquí? ¿y qué te pasó? Y Bosti ha oído, no les cuento porque dije que los iba a deprimir, pero no los voy a deprimir tanto porque si no luego ir para los talleres no van a estar. Ok, ¿qué pasa? Gracias, gracias. Desde 1989 ya había una epidemia de Ritalin, me dan el anterior. Esta caricatura seguro ustedes la conocen y la han visto, ¿no? Esto es lo que a mí más me preocupa. Miren, el Ritalin finalmente no, digo la maestra o el maestro se podrán poner pelucas, eventualmente si quieren llamar la atención, bailar, es un poco más complicado que el sistema 1I, pero es una opción, ¿no? El captar la atención es un problema que hoy en día es mayor problema. ¿Cuánto tiempo, qué porcentaje de tu tiempo efectivo de clase lo ocupas en controlar conducta? Encállate, siéntate, a ver, por favor, ¿cuánto tiempo? Nada más piensa en eso y vas a ver que te desgastas muchísimo solo en eso, sin haber dado un solo contenido, ¿no? Los niños se aburren, los niños dicen, volver al colegio, miren, yo soy, nací, ya lo voy a decir de plano, nací en 1954, asistí al Instituto Asunción de México, vivía a dos calles del colegio, ¿saben qué hacía en mis vacaciones? Me iba al colegio a jugar al colegio, dicen, esta señora estaba loca, es que soy de 1954, cuando un maestro era, era un dios, era el que lo sabía todo, cuando yo llegaba a mi casa y le decía, mamá, la misma regañó, algo habrás hecho, mi hijita, donde no había vuelta de hoja, donde si la maestra decía que vaca va con B grande, yo lo iba a escribir con B grande, aunque la enciclopedia Barça dijera lo contrario, porque mi místere, que además era bonita, además era inteligente, además, o sea, ese ídolo que ves, esos ídolos están aquí en mi corazón, esos ídolos se quedaron ahí, y de hecho soy psicóloga por una psicóloga escolar, que yo veía, yo veía y decía, esa misa es la más linda, porque nada más juega, no hace exámenes, luego me enteré que era psicóloga, ¿saben cuándo supe? Cuando aprendí la prueba del WIS, que es una prueba que tiene cubitos, unos cubos muy especiales, cuando empecé a estudiar psicología y conocí los cubitos, fue donde me cayó el 20 y dije, claro, la místere era psicóloga, porque usaba estos cubitos, o sea, mi inspiración de trabajo venía de la escuela, y en esos momentos sí me chocaba el examen, los honores a la bandera, el rayo del sol, o sea, sí, sí, pero tenía ilusión de entrar al colegio, tenía ilusión, y no estrenaba zapatos, ahorita les voy a contar la tragedia de mis zapatos, no estrenaba yo zapatos, ni estrenaba, y me tocaba, soy la cuarta de cinco, entonces, nunca estrené un libro de trabajo, bueno, el baldor me tocó ya de incunable, vamos, ¿no? Entonces, obviamente, todo esto ha cambiado, perdónenme chicos, pero manejan muy mala prensa, ¿no? O sea, la idea del maestro hoy en día está manejada mal, los niños, un niño, bueno, tengo una amiga muy querida, que me dice, estoy, que no me caliente el sol, ¿por qué? Porque mi hija, ¿qué crees que quiere estudiar? ¿Qué? Maestra. Le dije, guau, qué maravilla, no, se va a morir de hambre, bueno, ya no toco ese punto, porque, ¿no? Pero le dije, te digo algo, que me regresas la fe en la humanidad, necesitamos maestros, maestros de corazón, porque hoy en día la imagen del maestro está deteriorada, porque obviamente los papás se sienten muy culpables, porque no están, no son el modelo de papás tampoco de antes, ¿sí? Entonces la mamá que trabaja se siente mala, perversa, malvada, y si el niño tiene una falla, no puede ser por mi culpa, no por Dios, no puedo con esta culpa, ¿no? Entonces, ¿de quién, de quién será la culpa, de quién? A ver, a ver, a ver, el maestro. El maestro no lo motiva. Decía, Patty, y tiene razón, todos los días en consulta recibo estos mensajes. Ay, doctora, la venimos a ver, porque la maestra de preprimaria le arruinó la vida a mi chiquita. Y yo digo, bueno, por favor, presénteme a esa maestra, ¿cómo le hizo? ¿no? ¿Qué poder tiene esa mujer? ¿no? O sea, el mensaje es, no me va a decir que yo tengo la culpa, porque yo como papá tengo culpa. No soy la mamá tipo Sara García que hace panqués, ¿no? ¿Ya saben? Y como no soy esa y me siento culpable, entonces no puedo con eso, ¿no? ¿Y quién tiene la culpa? La escuela, la dirección, el maestro, ¿no? Todo lo que sea allá afuera. Y además es, aquí te encargo al niño. ¡Ay, híjoles! ¿no? Esto está sucediendo y esto hay que cambiarlo. Además de la epidemia de TDA, que no es epidemia, además de la baja, el prestigio que tenemos que rehacer, que tenemos que evaluar y no digo tenemos porque yo sea maestro, sino porque tengo seis nietos que necesito, por favor, que haya maestros y que haya maestros de corazón, ¿no? Es todo este movimiento en el cual no nos podemos quedar atrás. El niño que llega a tu aula es un niño que tiene estímulos de todo tipo. Vamos a hacer un poco de historia. ¿Me pasan la que sigue, por favor? En el siglo XIX y XX, es foto, no salí ahí, pero podría haber salido. El maestro era la única fuente de conocimientos. Se le cuadraba todo el mundo, ¿no? Hasta los papás. Pero mi, ah, no, mi papá era muy culto, le gustaba mucho la geografía. Dice, ah, no. Pero mi profesor dijo que eso no era cierto, papá. Ah, bueno, mija, pues si lo dijo tu maestro, vamos a checar. Vamos a checar, pues hasta que la sacaras la enciclopedia, ¿no? Y vieras, no, es otra, espérame, es otra, es otra. No se desesperen. ¿Se fijan que ya se desesperan? Voy a sacar el otro tomo. Todo eso tenía que pasar para ver, ¿no? Y todavía me acuerdo muy bien que mi papá me dijo en una discusión sobre el estrecho de quién sabe qué, ya se me olvidó, que dijo, a lo mejor esta versión de la enciclopedia es antigua, mija. Tal vez tu maestro, o sea, nunca lo oí decir que el maestro no sabía. No sé si tenían ahí algún tipo de contubernio, pero no lo oí decir eso. Y les digo algo, me parece una figura muy inteligente de parte de mi papá, porque él estaba pagando una colegiatura. Y el decir que el maestro no sabía, como decir, yo soy tarada, que te estoy mandando a donde no sabe nada. ¿Estamos de acuerdo? O sea, era un estatus indiscutible el del maestro, que hoy, señores, señoras, no, la opinión pública no los favorece. Y como digo una cosa, digo la otra. De verdad. Y necesitamos cambiar, necesitamos apantallar al mundo, apantallar con el poder que verdaderamente tiene. Muy bien. Entonces, la única fuente de información, el maestro no había pierde, si no sabía inventaba, ¿no? Estaba fácil, yo que me dan lo de la invención. Me contrataron una vez para unos estudios psicológicos, pero tenía que ir disfrazada de doctora, porque eran obreros de uleros, los que hacían las llantas, y eso de psicóloga le sonaba feo. Entonces, llegué yo de doctora ahí, ¿no? Y había dos que estaban haciendo su examen de admisión para enfermeras. ¿Este doctora? Sí, bueno, sí, soy doctora, pero no de, ¿no? Pero yo no dije, dije, ay, perdón, estábamos en el salón solito, estábamos esperando que llegaran los de las pruebas psicológicas, ay, disculpe, doctora, la epiglotis cuando se inflama en la parte posterior derecha, ¿es conveniente, o sea? A veces. No, no siempre. O sea, no podía yo. Ya para la segunda pregunta dije, usted me está comprometiendo, porque si lo ayudo, se va a notar. Ok, vamos a la que sigue. La vida, yo, todos aquí son muy jóvenes, yo, tiernos, ya hicieron la cuenta, seguro ya hicieron la cuenta, sí, 61 y qué, y voy para 62 y qué. Y la vida era lineal, la vida era lineal. Tú creces, naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Pero la idea era, naces, obedeces, 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 estudias, o médico, o doctor, o abogado, no había más. Obedeces, 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 te casas, te casas, obedeces, 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 luego te embarazas, no ir al revés, no, luego te embarazas, obedeces, 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 ¿no? Compras casa, te hipotecas, y obedeces, y obedeces, y obedeces, y te va a ir bien, y ya no necesitas más, ya. Y de repente, y de repente, te permite la vida, vivir 62 años, y resulta que encuentras que un médico, en Chile, es taxista, y un arquitecto, en Guatemala, es cargador de maletas, en el aeropuerto, y dices, ¿qué pasa? Si, en mi mundo lineal, si tú estudiabas una profesión, ibas a tener trabajo, ¿qué crees? Unos chavos de jeans, en un garage, se unieron a ver qué onda, fumaron tres churros de mota, y crearon un emporio, digo, no sé, lo de la mota no sé, ay, pero seguro le entraron, porque de verdad, que creativos, ¿no? Y crearon un emporio, un cuate que no terminó, sus estudios, que no, no tuvo un título, no, nada, y se le ocurrió, pues, ¿por qué no le hacemos, no? Y entonces, el esquema se cambia, este es un pensamiento lineal, el pensamiento lineal, haces a, A da B, B da C, y C, da el resultado, ya, y de ahí no te muevas, eso es lo que nos enseñaron a hacer, eso es lo que hacemos todos los días, seguimos en el pensamiento lineal, y ahorita se los voy a demostrar, de tal manera, que esto es lo que prevalecía, en el siglo XIX y XX, la que sigue, por favor, y estabilidad, digo, más estabilidad que ese teléfono, nada más compárenlo, yo dije, ¿cómo les puedo representar estabilidad? Tres ejemplos muy claros, mi enciclopedia Barça, que la tengo hoy de adorno en mi casa, o sea, está ahí, es un acervo bonito, recuerdo, se ve bonito, decorado, ¿no? Pero no la abro, el tío Google me contesta todo, ¿no? El teléfono, esos teléfonos pesaban, quien haya cargado ese teléfono, me va a entender, o sea, si se te cae en el pie, te lo rompía, no, es claro que no es móvil, es clarísimo, ¿no? Ese era el teléfono que usabas toda tu vida, no cambiabas al modelo 2005, 2006 C, 2007 B, C, no, Erickson, ya, ¿no? Modelo, el único. Y mis zapatitos, eso que ven ahí, es mi caja, mis zapatitos blancos, mis zapatitos blancos, sirven para ejemplificar estabilidad, miren, yo nací en una familia clase media, había para comer, y para salir, o sea, vamos, no era pobre, ¿no? No era pobre, bebía bien, nada de estrafalario, no teníamos helicóptero, pero, pero nos movíamos, y yo tenía mis zapatitos blancos, eran para primera comunión, o el día de mayo, que había que ofrecer flores, o algo muy importante, ¿no? Entonces, yo no sé si no me crecía el pie, o mi mamá era bastante cruel, pero los zapatitos blancos duraban, es decir, yo usaba los zapatitos blancos, los aluciné, porque me los ponían con calcetines, esos de helaza, entonces, ¿no? Y el zapatito blanco con la trabita, de esos que te ponen elegante, entonces, yo iba a la fiesta, con los zapatitos rojos, ¿no? Iba a la fiesta, estaba en la fiesta, y cuando regresaba a mi casa, ¿qué creen que pasaba? Los zapatitos, los zapatitos volvían a su caja original, y se guardaban en la parte de arriba del closet de mi mamá, hasta nueva ocasión, y que van a bautizar a tu primito, los zapatitos, y si iba al bautizar, los zapatitos, ¿cuántos pares de zapatos, tiene algún niño cercano a ti? Si no es tu hijo, o tu hija, es tu alumno, es tu sobrino, ¿cuántos? Quiero decirles, que esta niña, de cinco años, que usaba esos zapatos, jamás, en su cabeza, en sus conexiones neuronales, nunca estuvo la posibilidad, de otros zapatos, más que cuando ya, el dedo, ¿no? Eran otros zapatitos blancos, blasito, iguales, o, creo que es lo peor, por lo que dicen que los psicólogos estudiamos para curarnos, los de mis hermanas, bueno, viví con un abriguito rojo toda mi infancia, porque era el mío, el de mi hermana, y el de mi hermana, ¿no? Eso era estabilidad, mientras hubiera estabilidad, había progreso, ok, y ese, ese es el modelo, con el que muchos, estudiaron la carrera de normalistas, perdónenme que les diga, a menos que haya uno recién graduado, que vaya a entrar ahorita por aquí, y aún así, creo que en muchas escuelas, de normal, o de educadoras, hay todo este concepto, de pensamiento no lineal, y de buenas a primeras, todo lo que tú te sabes, y lo quieres aplicar, no procede para estos niños, ¿por qué? Por principio, porque no te están pelando, porque no te hacen caso, porque se aburrieron, porque le dices, ay, hay que hacerlo todo, perdónenme, ¿por qué? Y porque el que te hace caso, es Teto Nerd, algo está pasando, que no estamos haciéndolo bien, ¿estamos de acuerdo? Ok, vamos a la que sigue, ¿qué pasa? Ah, y el nacionalismo, eso sí, ¿de qué quieren que les baile? Jarabe Tapatío, La Bamba, ahorita que ve a todos los estados, de todos los estados, me sé, la danza de los viejitos, ¿cuál otra quieren? La que quieran, me sé, cada festival del Día de las Madres, había que bailar regional, México y lo de México, y México es lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos en una nación, que tenía que fomentar su nacionalismo, aún así, contra toda una historia, de somos los conquistados, y somos los vencidos, y los gachupinos nos vinieron a explotar, ¿no? Era toda una, una historia escrita por un criterio, ¿no? Mis abuelitos eran gachupines, y yo sufría tanto, cuando hablaban de la independencia, de verdad, yo sufría, yo decía, hijo, ¿cómo me cambio lo de borbolla, borbollitsin, ¿no? Porque sí me metía yo en líos, ¿no? Mucho nacionalismo, y está bien, quiero muchísimo a mi país, o sea, guau, y agradezco muchísimo todo lo que, no estoy tirando lo que aprendí, quiero, lo que aprendí es lo que está aquí, lo que ustedes están viendo, pero no es sólo lo que ustedes están viendo, ¿sí? Que esa es un poco la respuesta, a alguna pregunta que hicieron, tiramos lo de antes, no por favor, no por favor, lo de antes te tiene sentado aquí, lo de antes es lo que te hace, lo que formó tu vocación, lo de antes son esas conexiones neuronales, que queremos que conserves, por favor, porque si yo traigo aquí, a cualquier persona que no sea maestro, y le vendo el sistema 1i, y le doy todo el material, ¿sabes qué va a hacer con él? nada, nada, porque no tiene los antecedentes que tú traes, porque no tiene el expertise que tú sabes, ¿y sabes por qué? Porque no tiene la necesidad de cambiar, porque no ha lidiado en los últimos años, con problemas que antes no tenía, vamos al siglo XXI, la fuente de conocimientos, ya lo hemos visto, la fuente de conocimientos de los niños, es enorme, más de la que a mí me gustaría, ustedes saben la epidemia que tengo, de chiquitos, que ven material pornográfico, en un iPad, un niñito me dijo, Julia, a mí me gustaría haber nacido, antes de que crearan el iPad, porque veo cosas y siento en la panza feo, el niño se ve achutado, una cosa horrible, entonces los niños tienen acceso a mucho, bueno y malo, ¿y quién les va a enseñar? a clasificar, a juzgar, a decidir, porque está padre tener mucha información, ¿y qué hago con ella? ¿quién me ayuda a organizarla? ¿quién me orienta? tú ya no tienes que dar la información, pero tienes que orientar, cómo usarla y qué no, tenía yo una maestra en psicología, que decía, maestra, pero es que creo que ha untado el índice, de patología, tu fuente, tu fuente, ¿de dónde me sacas eso mi hija? ¿de dónde me sacas eso? ¿quién es tu fuente? yo en ese momento decía, la vieja esta de verdad es que, la aluciné, y no saben cómo le agradezco, ¿cuál es la fuente? ¿de dónde te agarras la información? y tienes criterio, ¿quién le va a enseñar a la nueva generación a usar la información? los que la transmiten, solo que ya no la tienen que transmitir, ahora nada más los tienen que ayudar a usarla, los niños ya no necesitan de tu información, porque además te digo, por tus 100 millones de neuronas, ¿qué crees? no todas las tenemos usadas, ya les dije que por ahí un 30%, es como si tienes una laptop maravillosa, y solo usas Word, pues como que no, ¿verdad? ok, la que sigue por favor, razonamiento lateral, fíjense, razonamiento lateral, significa salirme de lo, salirme de lo normal, lo que ustedes ven del lado derecho, son bolsas de plástico, ¿sí? que en mi pensamiento lineal, las bolsas de plástico son palmandado, son de las compras, es lo más barato, jamás se me hubiera ocurrido, ir a una boda con una bolsa de plástico, pero hubo un santo señor Louis Vuitton, que tuvo un pensamiento que no fue lateral, y que dijo, les gustan las bolsas de plástico, son fáciles de lavar, son fáciles de fabricar, ¿sí? se les mete cualquier cosa, nada más que, le voy a poner mis iniciales, y la voy a vender en 40 mil pesos, cualquiera que, o sea, si el señor Louis Vuitton externó esto, ¿qué le hubieran dicho? está loco, ¿estamos de acuerdo? hay cola, cola en Louis Vuitton, por el modelo que va a salir, lista de espera, para pagar una bolsa de plástico, esta es una bolsa que cuesta 40 mil pesos, no sé quién quiere hacer pedidos, yo ahorita, o sea, ustedes pueden creer, eso es el pensamiento lateral, el pensamiento lateral es salirte, y pensar algo absurdo, pero empezar a generar ideas, ideas fuera de lo que es, yo les cuento un ejemplo, antes de hacer ejercicios, me llegó al consultorio un niño, llevo, sí, llevo 35 años de carrera, y obviamente, pues los niños también me cambiaron a mí, no se crean que ustedes son los únicos, llego Alejandro a mi consultorio, se los voy a escenificar, porque tienen que, típico, así como Billy de Kida en la cantina, hola, soy Alejandro, tengo trastorno por déficit de atención, tomo Ritalin, y tú eres la tercera psicóloga, la que me trae mi mamá, hola, soy Julia, soy psicóloga, y tomo, este, belladecta, tengo alto el colesterol, y tú eres, el quinientavo niño que me trae su mamá, el niño se me quedó viendo así, como diciendo esta señora, que rara, sí soy rara, ¿verdad?, pero, pero entiéndanme que en ese momento tuve que poner, poner en acción mi movimiento lateral, mi pensamiento lateral, porque dije, ¿qué le voy a dar a este niño?, ¿qué le voy a dar que no le hayan dado las otras terapeutas?, ¿qué voy a hacer?, una prueba de inteligencia, unos ejercicios, o sea, ya no puedo así, tengo que salirme, y en ese momento, pones a funcionar tu pensamiento lateral, y dije, dime algo que sí te guste, soy actor, ah, le dije, ni más, ¿eres actor?, ni más, tienes trastorno por el fisi de atención, no puedes ser actor, un actor tiene que estar atento cuando le toca entrar, el pie de diálogo del otro, pues sí soy actor, y pongo obras de teatro en mi casa, como una sábana es el telón, y el niño se empezó a, dije, ok, 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 ¿tú qué prefieres?, ser niño con trastorno, con TDA, así le llamamos, ¿tú prefieres ser niño con TDA, o niño actor?, ¿qué te gusta más?, ah, no, ser niño actor, a mí me gusta más, ser productora teatral, que señora con el colesterol alto, ese día se inició lo que hoy se llama terapiteatro, ¿qué hice con ese niño?, monté una obra de teatro, le dije, ok, vamos a poner una convocatoria, porque solo tú y yo, en la sala de espera, pusimos, Alejandro y Julia van a montar una obra de teatro, quien quiera participar como actor, anótese, y cuál fue mi sorpresa, que el primer día, teníamos un casting, chorus line, hubiera envidiado, y armamos la obra de Dickens, el hombre si hubiera podido, resucita y vuelve a nacer, vuelve a morir, al ver la adaptación de la obra, el cuento de Navidad, de Charles Dickens, con Alejandro de Mr. Scrooge, un niño con problemas de dislexia, era el empleado, no sé cómo se llama el personaje, bueno, el más sano, era el niño enfermo, nada más les cuento, pero qué pasó, en esa obra de teatro, alguien decía, alguna maestra que habló, decía, los mismos niños te ayudan, claro, entonces a la hora, los libretos, hice libretos, y a ver, vamos a montar la obra, y entonces Alejandro, dijo, espérenme, déjenme el plumón rosa, a mí, el marcador, y ustedes márquenlo con otro color, para que yo sepa que el rosa, es el mío, dije, wow, esa es una nueva estrategia, qué tal, si también a tu libreta de tarea, la marcas con rosa, el niño empezó a desarrollar estrategias, de atención y concentración, a partir de algo que le gustaba, y yo, de verdad, les quiero decir, que el día anterior, en el ensayo, porque hicimos presentación, yo voy en grande, o sea, entonces, teatro, Wilberto Cantón, ensayo general, y a propósito, les puse todos los focos, para que se pusieran bien nerviosos, porque cuanto más te cuesta trabajo algo, más disfrutas el éxito, los niños, bueno, a uno le deuda rea, otro, no, ni modo, aquí hay que presentarse, presentamos la obra, el cuento de Navidad, los papás, bueno, que les puedo decir, ustedes saben, que el público seguro, el mejor público que hay, es los papás de los niños, no, tú le enseñaste el bailable, el niño está yendo para otro lado, la abuelita llora de emoción, entonces, eso lo tenía yo garantizado, la bronca era que los niños, o sea, la bronca era darle valor a esa idea, explicó, la bronca era que de verdad fuera una terapia, y lo fue, y tanto lo fue, que ya llevamos muchas temporadas, llevamos, Alejandro es hoy un estudiante de la Universidad de Anáhuac, de Ciencias del Entretenimiento, es ya un hombre, que nos va a visitar con mucho gusto y que descubrió una habilidad, una inteligencia, una serie de cosas que él tenía y que todo mundo había olvidado, y yo pues me arriesgué, eso es un poquito, me dan la diapositiva, ese es el razonamiento lateral, y el dinamismo, contra la estabilidad de ese teléfono pesado, hoy en Whatsapp, ¿cuánto tardas? ¿cuánto tardas? en obtener, en abrir una puerta, en localizar a alguien, ¿cuánto tardas? el niño de hoy quiere, ¿no? ya, next, lo que sigue, y luego, ¿qué? si de por sí son así, ok, vamos a, la que sigue por favor, y la globalización, ya no hay nacionalismo, ay bueno, me fui de viaje, cumplí 40 años de casada, fíjense, eso es estabilidad y no cuentos, eso se me olvidó decirles de estabilidad, y me fui de viaje con mi marido, y de repente veo, hay una tienda, esto es, es comercial, pero no importa, porque no me pagan los de accessorize, pero me gusta la tiendita esa de chacharas, señoras, las mises, accessorize, es una tienda, ustedes maestros no se apuren, y vi accessorize en Roma, dije wow, ¿no? accessorize en Roma, venden lo mismo, que en el gran sur, o en, o en satélite, esa es la globalización, era la misma mercancía, yo dije, yo dije, tan caro que me salió el boleto, ¿no? la misma mercancía, la globalización, es de todo, entonces, es en este mundo en el cual, yo me concentraba en este niño, me concentraba en este núcleo, o en esta comunidad, tu comunidad escolar, forma parte de un mundo enorme, que ya no vas a poder controlar, aunque quieras, y que es como si te, como, como si te cambiáramos el escenario, de verdad está cambiando, y tú lo estás sintiendo, desde el momento que estás aquí, desde el momento que te estás uniendo, a los innovadores, vamos a la que sigue, por favor, vamos a hacer, el proceso de cambios, entonces, innovar, es cambiar conductas, y movernos, ¿sí? y esto surge, de qué, la que sigue, por favor, es la capacidad de convertir ideas en valor, esa es la definición de innovación, convertir ideas en valor, no solo tengo la idea, tengo la idea, la maquino, la produzco, o sea, y genera un valor, genera un resultado, un beneficio, de cualquier tipo, esa es la innovación, y yo les puse ejemplos de innovación, no solo de Google, ¿no? que es una gran innovación, sino del señor Walt Disney, que dijo, vamos a ser un mundo así, él se lo imaginó, y a lo mejor, no lo hubiera nadie pensado esto, perdónenme, que me cobren un café, en 50 pesos, y todavía encima, sonrío y, me gusta, me duele el codo, soy de menos 154, y cada vez que entro al Starbucks, el hígado se me voltea, el hombre que planeó este negocio, dijo, la gente no se reúne en su casa, porque no están, están trabajando, no hay casas, donde se reúnen al trabajo, los amigos a hablar, mamá puede venir, ay no mijito, no, aquí que no vengan, hacerme tiradero, dijo, yo les voy a hacer una sala, les hago una sala, de su casa, les encajo, con un café bien caro, porque se van a, van a calentar mis sillones, y voy a generar una idea creativa, le voy a dar un valor, bueno, se puede acabar el mundo, vete al desierto de Sahara, y hay un Starbucks ahí, el clip, el clip, la corcholata, conocí al inventor de la corcholata, tuve el gusto, fíjense, el ser vieja tiene ventajas, conocí al señor Zapata, el señor Zapata, tuvo la patente de las corcholatas, o sea, dinero cuánto quieren, cuánto quieren, no me heredó nada, inventó, dijo, a ver, algo que tape, pero que se destape, pero que sea barato, pero que sea, y creó la corcholata, una idea que fue novedosa, y fue activa, y generó valor en un momento, y que ahorita, ahorita ya no, ¿sí me explicó? Porque la innovación tiene esa característica, no paras, una vez que te metes al túnel de innovar, no puedes parar, ¿sí? Ok, estos son las, algunos ejemplos, de ideas que generaron valor, podríamos dar millones, ustedes pueden tener miles, ¿sí? Vamos a ver cómo está nuestro pensamiento, el doctor Gordon, creó este nuevo término, que se llama la cinética, cinética significa, sacudimiento de cerebros, yo quise darles una definición muy elegante, pero dije, no, a ver, ¿para qué le llevo chicles al señor Adams? Entonces, no les voy a traer definiciones ahí, muy complicadas. ¿Qué pasa con el pensamiento lineal? El pensamiento lineal es unilateral, yo pienso, yo voy, yo obedezco, yo hago, yo, el pensamiento lateral, implica otros, y desde el momento en que el conocimiento se transmite, es decir, lo que yo sé, ahorita lo están grabando, ya había otros que lo graban, lo pueden estar grabando aquí, entonces, aunque yo quiera, nada más es para ustedes, los de hoy, ya no fue nada más para ustedes. No puedo contener, el hecho de que el conocimiento se va a compartir, entonces mejor lo uso. Y Gordon dice eso, el conocimiento compartido, las ideas compartidas, generan nuevas ideas. Entonces, a mí se me ocurre crear un nuevo cepillo de dientes, y se los participo, y tengo aquí mil cerebros y mil conexiones, que me van a pensar en los pros y en los contras de mi nuevo cepillo. ¿Estamos de acuerdo? Es muy distinto que si lo pienso yo sola, porque habrá uno que tenga los dientes muy malitos, y me diga, Julia, acuérdate de las cerdas, ¿no? Habrá otro que nunca se lava los dientes, y está pensando en el diseño, ¿no? Rojo o verde el cepillo, o negro para disimular, no sé. Cada quien me va a dar algo, y va a aportar. Eso es lo que se llama cinética, y es sacudir los cerebros. ¿Quieren que sacudamos cerebros hoy? Hay una magnífica oportunidad aquí, somos mil. ¿Sacudimos cerebros? ¿Sale? Vamos, vamos. La que sigue, por favor. Ok, fíjense bien. Híjole, si hay aire acondicionado, porque va a salir un mito. Voy a llenar dos botes de agua, de agua cristalina, clara, los voy a llenar, esos dos botes, y luego los voy a vaciar en esa cubeta. ¿Cómo le hago para distinguir qué agua viene de un bote y qué agua viene de otro bote? Le pongo colorante, y a la hora que lo he hecho, azul y rojo, todo el agua es morada. Le pongo una división en plástico en medio de la cubeta, si no hay filtración, puede que la haga, ¿no? ¿Eh? Meto las latas, pero yo dije que la voy a sacar, si la voy a sacar, de la lata va a salir para solo estar en la cubeta, no se vale meter la cubeta. Podría ser una buena opción, ya empieza el movimiento lateral, bien. Sacudí, a ver, allá atrás. Pero cómo sé que el agua, o sea, cómo, cómo distingo cuál agua, porque si yo echo un agua primero, y luego la otra, pues sí sé el nivel de la primera con el segundo, pero no puedo contener que no se mezclen. A ver, un aplauso por favor, ¿de dónde vienen? ¿Mandé? Del colegio Miguel de Cervantes, me dan los datos, después tengo seis nietos, necesito. ¿Se fijan? Y ahorita que lo piensan, lo de la congela es, ay, pues sí, con el pensamiento lineal siempre vamos a hacer eso, ay, claro, claro, pero a ti no se te ocurrió, se le ocurrió a él, ¿no? Claro. Es un pensamiento que está a la mano, que puede ser, pero que tenemos que ejercitar. ¿Por qué? Porque no nos quedó otro remedio, señores, es como si nos hubieran amputado una mano y tengamos que usar la otra. Nos han amputado los valores, las costumbres, las tradiciones, nos han amputado muchas cosas en esta sociedad y no necesariamente han sido amputaciones negativas, hay muchas amputaciones positivas, de autoritarismo, de dogmatismo, de cerrazón, también ha habido mutaciones muy tristes de valores, de respeto, por supuesto, pero tenemos que inventar un pensamiento lateral para generar ese respeto de otra manera y no exigirlo y no castigar al irrespetuoso, sino premiar al respetuoso. Ahí les va otra. Están, a ver si por favor se discuten los de allá arriba. ¿No? Tengo una taza de café y tengo los aretes y estoy con mi taza de café y se me cae un arete a la taza y no se moja. ¿Por qué? A ver, ¿porque ya se acabó el café? ¿Porque es de grano? Oigan, oigan, están muy bien, claro, ¿porque es de grano? Y es café. Ay, claro, ¿no? Las de estas, no, pues sí, yo lo iba a decir. A ver, vamos a otro. Ah, este es, esto fue histórico. Un reverendo de Nueva York anunció que la palabra de Dios se cumplía, que la palabra de Dios siempre, siempre se cumplía y que él lo iba a demostrar atravesando el río Hudson a pie. Y lo logró. Y lo logró. Él dijo, tal fecha, tal día, voy, para que se convocara la gente y lo supiera, voy a atravesar el río Hudson a pie para que se cumplan las sagradas escrituras. ¿Cómo ven? Ya sabrán el gentío Nueva York. ¿Y lo logró? ¿Cómo creen que lo logró? Por el puente, no, no, caminó, caminó, congelado, congelado. Los de atrás me están dejando mal, congelado, chicos. El río Hudson es uno de los pocos ríos que se congela a pesar de su corriente. Y el reverendo supo qué día el río Hudson iba a estar helado y ese día caminó sobre las aguas. Ahí va la última, me están saliendo muy aplicados, fíjate, yo había calculado más tiempo para este ejercicio, pero sí están abusados, sí están muy abusados. Veo que ya el pensamiento lateral, tengo diez monedas y tengo tres vasos y los tengo que repartir de manera que ningún vaso quede un par. ¿Cómo le hago? Si oye, ese murmullo ¿saben qué es? Lo están comentando entre ustedes, ¿verdad? No digas, no es una bobada, no vais a decir eso, te quemas, ok, eso es cinética. ¿Ya? A ver ahí. Perdón, si te levantas y me dices fuerte. No, porque tiene que tener los tres, los tres tienen que tener monedas. Ay, me da gusto que no sepan tan pronto, oigan. pero son pares, no puede haber pares, tiene que ser nones, nones, son diez monedas y tres vasos, nones. ¿Perdón? Perdónenme, tenía que ser uno de los chips, un vaso adentro de otro vaso. Oh. Sí, un vaso adentro de otro vaso. Son cosas tan babosas, perdón, no es que sean babosas, pero son cosas que parecen muy obvias, ¿cómo? ¿No te ha pasado que dices, ¿cómo a mí no se me ocurrió? Porque tienes la capacidad, solo que te da flojera, solo que no has tenido la necesidad, solo que a lo mejor pues no has tenido la motivación. mis situaciones de innovación obedecieron adrenalina, yo funciono con adrenalina, ¿no? Entonces cuando me veo contra la pared tengo que sacar un pensamiento lateral para ver qué demonios hago, ¿no? Ya me di cuenta que eso funciona para mí y ya me di cuenta que todo lo que aprendí en la escuela y todo el sistema lineal me ha servido muchísimo para muchas cosas que no quiero dejar, como los 40 años con el mismo señor. No, eso de verdad ya renové mi contrato porque eso me ha dado una familia y me ha dado muchas alegrías y hay muchos valores que no quiero que cambien y hoy doy un un reconocimiento público a los maestros que me formaron desde el jardín de niños hasta la hasta la universidad porque sé que me dieron lo mejor que tenían pero muchas veces me dieron más cuando no pretendían dármelo, muchas veces me dieron mucho más información cuando se acercaron a mí de otra manera cuando los conocí desde otro lugar me acuerdo más de las cosas fuera del del programa escolar que del programa escolar ya lo decían ustedes ahorita me hacen un examen a mí de biología y trueno trueno no me acuerdo me acuerdo de la de química que le decía yo maestra pero por qué el dos en la H H a ver mi hijita por qué te apellidas borbolla pues por qué si igual a H igual a H le pregunté a mi papá y él tampoco supo ni modo ok de ahí de ahí por ejemplo de esa de esa maestra le tengo que agradecer el hecho de de saber explicar yo dije no no Julia que esto no te pase aprende a explicar porque no yo no dudo que la mujer fuera una química destacada pero de pedagogía sabía lo mismo que yo de energía nuclear o sea nada muy bien hay tres premisas olvidadas en la escuela ustedes lo van a ver pero bueno yo me junté tres nomás tres básicas que todos sabemos todos somos distintos todos somos distintos todos aprendemos por experiencias y todos somos curiosos todos somos curiosos ustedes quieren animar una reunión quieren así está frío el ambiente se corta con el cuchillo empiecen generen una curiosidad chiquita ya supieron que o sea ahí se rompió el turrón los seres humanos somos curiosos por eso hemos evolucionado vámonos a la que sigue todos somos distintos ustedes seguramente han estudiado o estudian las inteligencias de Gartner bueno no Gartner lo que hacía era recordarnos que hay niños musicales y que hay niños kinestésicos y que hay niños más pasivos y que hay niños mucho más intelectuales en fin recordarnos que no todos aprendemos igual que no nos pueden enseñar igual y que unos van a un ritmo y otros a otro y unos son más buenos o mejores para una cosa que la otra todos somos distintos y tenemos esas inteligencias musical intrapersonal lógica matemática corporal todo eso es una premisa que el colegio olvidó que mi colegio olvidó y que cuando lo recordó me salvó van a decir esta señora vino a hablar de ella verdad pero les puedo decir que yo nunca me coincidió una raqueta con una pelota a la fecha si yo hago así la pelota va para acá si yo hago así la pelota va para allá no se me da o sea corro si corro las cortitas en la mañana es todo y me la viví en la cárcel de los quemados jugamos quemados y yo me la viví en la cárcel una maestra una maestra que ni siquiera era de mi grado me observó me dijo a ti te divierte pues no pero no me queda de otra porque el recreo era jugar quemados o jugar quemados y yo pues de la cárcel y ya no me aventaban la pelota porque perdían y ella me dijo que te gusta pues a mi me gusta hablar me gusta cantar digo que raro bueno que tal que hacemos un festival armamos un festival que te gusta esa maestra cambió mi vida de la autoestima que yo tenía de decir soy mala soy ya saben gallo o gallina a quien escoges y al último yo ahí parada viendo a ver quien me escogía y la niña decía pues Julia pues que ya ándale vente lo que esa maestra hizo conmigo cambió mi vida de uno a otro y les aseguro que ella nunca lo supo ya murió ella nunca lo supo cuántas vidas cambian ustedes que ni saben cuántas vidas cambian ustedes simplemente por descubrir en ese niño esa inteligencia que nadie le había desarrollado esa habilidad especial yo doy un taller que se llama resiliencia en la escuela y generalmente digo a ver piensa en el niño peor que tengas el peor pero la tosa pero cochina ahora dime una habilidad y me dice ay no bueno como alega alega buenas relaciones interpersonales tu secretario que vaya que venga que te y eso lo haces dime si no lo has hecho mil veces es parte de tus conexiones que no quiero que se te vayan porque las vas a necesitar pero fue porque inconscientemente tu circuito empezó a decir este para esto este para esto aquí le das a repartir tu material al teleco que no tú sabes a quién sabes dices este me va a arruinar las hojas de acá que va no lo dices no lo dices pero sabes todos somos distintos y el sistema tiene que adaptarse a distintas necesidades y a distintas cosas y ahorita hubo quien pensó en congelar quien pensó en meter un vaso quien pensó y eso es lo que nos enriquece como humanidad la que sigue la que todos somos curiosos que aburrido mira yo me acuerdo que tengo una una nieta que tiene siete años es la iba yo a traer porque dice Vita no te da vergüenza pararte a hablar con todos porque ese es su su issue ella le da pena saludar le le dieron un su libro que le va a tocar el año que entra y saben que hizo hizo así y empezó a ver ya me lo sé no tenía o sea ella no está pensando en qué voy a encontrar o qué voy a descubrir o con qué bronca me voy a encontrar y a ver cómo le hago sino está pensando en voy a empezar aquí voy a acabar aquí lo lleno y lo entrego a mí no me gusta claro que las suegras somos lindas con la boca cerrada ¿verdad? pero todos somos curiosos y ella ella quería buscar a ver qué nuevo había ahí o qué qué le decía el libro que la intrigaba el libro no la intrigó para nada un libro carísimo no voy a decir de dónde pero no la intrigó para nada no generó en ella una curiosidad y somos curiosos y si yo la quiero distraer de ese libro facilísimo la distraigo con un TV Notas en tres patadas si me explicó en la iPad perdónenme los maestros no cambian de color ni cambian de vestuario ni tienen vidas y salen honguitos son los mismos todo el día con el mismo traje y los niños son curiosos entonces pues le voy a ver el traje al maestro a ver si no si es el mismo si no si los niños son curiosos y hay que usar esa curiosidad precisamente nuestro beneficio no nuestro perjuicio y la última premisa todos aprenden por experiencia ese niño no se va a volver a acercar a una olla pero lo que aprendo es porque lo vivo y ahí viene el término que nos interesa hoy no vamos a hablar de conceptos vamos a hablar de acciones porque si yo no tengo experiencias no voy a aprender a mí me enseñaron técnica de la entrevista en la universidad yo tenía perfecto como el warm up la entrada no sé cuánto la mirada 324 para nada toda la teoría aquí y la primera vez que entrevisté un papá no tenía la experiencia la experiencia es la mejor maestra y los niños no los dejamos no toques no veas ahí no ya lo estaban hablando Patti y Rodrigo lo hablaban ya con anterioridad vamos a la que sigue de tal manera que vamos a trabajar con innovación ¿qué es la innovación? es empieza por la creatividad nacemos con ella no se apuren ya la traen creatividad viene en el paquete genético de hecho viene a pesar tuyo ¿sí? el mexicano tiene una dosis de una dosis extra de creatividad ¿cómo? disimular las placas para que no las tomen la foto ¿cómo? ¿no? váyanse al centro y ustedes van a ver una serie de ideas que generan un valor porque la piratería está generando un valor qué triste ¿pero saben por qué? porque no hay nadie que haya generado otra idea que genere un valor positivo y mientras no generemos valores positivos van a haber valores negativos ustedes saben la empresa de la pornografía el dineral que gana y también son innovadores también lo son y están acabando con esta niñez están acabando con esta juventud y mientras nos quedemos sentaditos viendo cómo innovan los malos y no innovan los buenos vamos a ir para abajo por eso estoy hoy aquí porque estoy frente a los que pueden hacer algo los papás se preocupan pero al final depositan al niño en una escuela con toda la esperanza de que esa escuela determine su futuro y no podemos desolucionarlos después de la creatividad viene la innovación pues lo voy a intentar pero luego tiene que venir el emprendimiento ¿qué es eso del emprendimiento? el emprendimiento es ponerlo en práctica sí sonó padre la obra teatral y sonó padre como se los platiqué pero les tengo que contar la mamá que decía me está cobrando una consulta para que esta señora esté haciendo obritas de teatro ¿no? el niño que a veces ya no quería o sea les cuento todo lo que implicó el final feliz de una puesta en escena implicó emprendimiento y el emprendedor no se cansa y voy a decir algo que a lo mejor están grabando ni modo dile a un ministerio público que deje de hacer lo que ha hecho durante toda su vida y que en vez de usar su método use a un muñequito Bosti para tomar una declaración ¿ustedes creen que dijeron ay bravo bienvenida? no todos los días tengo todos los días tengo que luchar por hacer necesario algo que no era necesario aparentemente todos los días tengo que luchar para que el MP no me vea y diga esta señora con su muñequito ya vino aquí a decirme a mí cómo hacer mi trabajo y yo me puedo quedar en la creatividad y en la innovación pero si no emprendo no genero valor ¿sí? me puedo quedar con mi muñequito en mi consultorio pero no estoy generando un valor a la sociedad y entonces no sirve de nada sirve para amargarme cuando yo sea más viejita todavía diga eso que hacen yo ya lo sabía yo lo viven yo lo tengo aquí desde hace tanto pues hijita no lo echaste a andar ¿sí? entonces necesitamos que la creatividad pase a la innovación que es empezar a planear y de la innovación pase al emprendimiento y el emprendimiento es me voy a aventar me voy a aventar ese papá que dice que su hijo me voy a aventar ese niño que me boicotea me voy a aventar este cansancio que tengo ay por Dios si era fácil todos quietos callados brazos cruzados de la página 1 a la 10 ya era facilísimo y voy a tener esa tentación la voy a tener pero me tengo que acordar que soy un emprendedor y si no voy a caer en la tentación porque si caigo en la tentación todo el tiempo los innovadores negativos van a seguir creciendo y yo voy a perder ese niño por eso ningún niño quiere ser maestro tenemos que volver a posicionar la profesión para que todos los niños anhelen ser un maestro porque cuando son chiquitos lo quieren ser y se les acaba la ilusión por ahí de quinto o sexto les matamos la vocación y ustedes mismos saben lo que implica esta vocación la que sigue por favor la creatividad al volverse emprendimiento genera una satisfacción real y esa satisfacción es motor de una nueva creatividad quiere decir que empiezas con dificultad creas y dices ay el terapicatro si pegó el chicle wow y entonces haces el taller de magia y el taller de huellas y el taller bueno ya hice hasta terapistón dar con botes botes palas porque porque tenía un niño que no sabía leer que yo tenía que mover en un escenario o sea le faltaban ciertas habilidades que tenía que desarrollar dije que lo pongo a hacer pues que de golpes a un bote con cierto ritmo no saben las orquestas que se arman los vecinos me quieren correr no sé por qué pero esa satisfacción que dio el terapiteatro generó la satisfacción para crear otro entonces ustedes empiezan hoy una aventura o a lo mejor ya la han empezado de hecho vi que muchos vienen ya habiendo comenzado el proceso de innovación queriendo aprender más y saber más y entonces es esta la cadenita que tenemos una cadena de valor esta es la cadena de valor genera una satisfacción personal que me hace mañana ver qué otro problema les presento estos chavitos para que se intriguen para que se para que se problematicen y que quieran solucionarlo y si me dicen una señora me dijo a Alejandro le presté mi sombrero de copa que era de mi abuelito para que fuera Mr. Scrooge y se lo presté una noche antes del estreno y la mamá atrás me decía que no y le dije no, no te lo estoy prestando a ti se lo estoy prestando a Alejandro porque él ya sabe cuidar sus cosas y él sabe acordarse él ya lo aprendió la mamá me dijo durmió con el sombrero puesto pero era una manera de darle la satisfacción ok otra frase la que sigue por favor no se trata de enseñar sino de aprender y es el maestro quien lo facilita ya no lo decía ya lo decían aquí para ti lo decían no se trata de enseñar ya no ya relájense ya está el tío Google haciendo nuestra chamba ya se trata de encaminar o de facilitar al niño para que llegue a esa información y la use para bien de eso se trata y eso me parece a mí mucho más creativo no tenía antes los maestros de antes no tenían esos recursos ok tenían otros hicieron mucho pero hoy si los tenemos y no los aprovechamos es realmente un desperdicio no se trata entonces de que tú enseñes sino de aprendizaje sino de que ellos aprendan ¿cómo van a aprender? no yo que bien enseño que bien ¿y ellos? ¿tú podrías hacerles un examen a tus alumnos de hace dos años y saldrían bien? eso es lo que habla de ti como maestro no que también te salió la clase es que tanto retuvieron tus alumnos después de dos años por ahí va la cosa ¿no? vamos a la que sigue la educación no habla de procesos habla de personas la educación no habla de procesos y yo hoy reto al que quiera y le pido a los de 1i que me dé todo su material y todos sus métodos y se los doy a alguien que no sea un maestro alguien que no sepa lo que es un niño lo que es un joven que no sepa lo que es la experiencia del aula y no va a poder hacer nada créanme no va a poder hacer nada la que sigue por favor no hay ninguna escuela en el mundo que sea mejor que sus maestros ninguna con el método que me den no hay ninguna y el maestro se ve a través de su emprendimiento me acerqué a la caja de un super de un superama y bueno de un ¿qué es? superama ¿no? a una ancianita encorvada que estaba pagando y le dije ¿usted es la señora Colín? usted fue mi maestra de cantos y juegos y disfruté muchísimo su clase la mujer creí que se me moría ahí de un infarto lloró como Magdalena y me dijo gracias hija me has dado un regalo que a esta edad se aprecia el doble la maestra Colín mis respetos ella cantaba y cantaba gordita la marcha de Zacatecas ¿no? te vendía el producto te lo vendía ¿si me explicó? en todas las escuelas hay cantos y juegos pero la señora Colín se pintaba sola muchas veces cuando hablo de resiliencia hablo de que hay tutores de resiliencia hay alguien que te vio desde otro lugar hay alguien que te vio con otros ojos y les pido a la gente que piense en alguien que te vio de manera especial que te miró de manera especial y en un 90% las personas me responden un maestro ojalá tú seas uno de esos muchas gracias aplausos que te vio que te vio que te vio Gracias.